Tú sabes cuánto sufro, porque tú no me quieres, tú haces sangrar mi alma con tu deseo. Yo te cuento mis cosas, y todos mis fracasos de amores, yo solo a ti te quiero. Con frenesí, ya no puedo apartarte de mis pensamientos. Y si tú no me quieres, y si tú no me quieres, yo me voy a morir. A Dios yo le imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. ¿Por qué tú no me quieres, si yo tanto que te adoro, mamita? Ay, ay, ay. Ay, yo le imploro, para que tú me quieras, y a Dios le pido, que te ponga en mi camino. Ay, ay, Dios mío, si me concediera, que tú a mí me quisieras. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. No existiría en el mundo, ni en todo el universo, más feliz como yo. Yo cuánto te he dicho, muy cerca a tu oído, la grande inspiración que tengo para ti. Y yo cuánto te he dicho, que te amo tanto, tanto, y que solo espero el día en que tú seas para mí. Quiero una tibia mañana, para entregarte el corazón así como es. Tú oyendo en tu ventana, una canción acompañada de una flor. Yo cuánto te he dicho, muy cerca a tu oído, la grande inspiración que tengo para ti. Y yo cuánto te he dicho, que te amo tanto, tanto, y que solo espero el día en que tú seas para mí. Quiero una tibia mañana, para entregarte el corazón así como es. Tú oyendo en tu ventana, una canción acompañada de una flor. Una canción acompañada de una flor. Una canción acompañada de una flor. Hostia Heo Música Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel invenso amor Aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Música Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo Sácame de esta duda Sácame de esta duda Hoy si muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por tu culpa Aquel invenso amor Aquel invenso amor El mundo lo sabrá Dime que te he hecho yo Yo no sé si debo amarte Porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte Vivo pecando desde hoy Pasaste como un lucero Mi amante corazón Te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar Y que tú fueras la espuma Para que no te apartaran Como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón ¿Sabes? Que te quiero con desesperación Si debo de ser sincero Arráncame el corazón Si peco porque te quiero Arráncame el corazón Ay mi vida Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Si ya no voy a amarte Arráncame el corazón Si no voy a adorarte Arráncame el corazón Cariño santo Arráncame el corazón Hace tiempo que me agobia La tristeza Y el recuerdo de su amor Me hace llorar Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Más no logro Conseguir más soluciones Que una lánguida luz Entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tal Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer De tanto padecer Tal Tomás y mi corazón Que lo tengo adolorido Por la vuelta Me hace llorar ¡Gracias! Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido Que lo tengo adolorido Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Una lágrima roto Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Una lágrima y un recuerdo Llorando me alejé Llorando me alejé Con un recuerdo en mi mente Por tu amor dulce mujer Que tú dijiste es tenerme Que tú dijiste tenerme Una lágrima roto Por mi triste mejilla Por mi triste mejilla Y el recuerdo de tu amor Que hace sufrir a mi vida Una lágrima y un recuerdo Te por vida llevaré Por tu culpa traicionera Bella y falsía mujer Ay, 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 ay Como son Y el recuerdo de tu amor Amor perdido Amor perdido Si como dicen Es cierto que vives Dichosa sin mí Vive dichosa Quizá otros besos Te den la fortuna Que yo no te di Hoy me convenzo Que por tu parte Nunca viste mía Ni yo para ti Ni tú para mí Ni yo para ti Todo fue un juego Nomás en la apuesta Yo puse y perdí Ni yo para ti ¿Qué te haces? Te debo Ni yo para ti 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 Fue un juego y yo perdí Esa es mi suerte Y pago porque soy buen jugador Tú vives más feliz, esa es tu suerte ¿Qué más puede decirte un trovador? No, vive tranquila No es necesario que cuando tú pases me digas adiós No estoy herido Y por mi madre que no te aborrezco Ni guardo rencor Por el contrario Junto contigo le doy un aplauso al placer y al amor Que viva el placer Que viva el amor Ahora soy libre Quiero quien me quiera Que viva el amor Quiero hablar contigo Como un amigo Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero decirte todas Mis inquietudes Contarte mis alegrías Y mis quebrantos Quiero que me comprendas Sé que es mi llanto Que sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Y así Vivir feliz Eternamente Confiándonos Los dos Sinceramente Quiero hablar contigo Quiero hablar contigo Como un amigo Quiero decirte Decirte todas mis cosas Como a una esposa Quiero hablar contigo Quiero que seas para mí Quiero en un instante Mi amiga Mi amiga, mi esposa y mi amante Ingrata Sin tu amor Estoy perdido Y mi alma Y mi alma Llora por ti Si te fuiste Desde mi lado Fue para hacerme Sufrir Mi corazón Si te quiere Y mi alma Mucho más Y si tú Me abandonaste Por mi pobreza Por mi pobreza Fatal El ser pobre Es un orgullo Porque es el signo De Dios Y si tú ya no me quieres Porque pobre Sigo yo Mamá Mamá No me dejes Ya te fuiste Desde mi lado Y yo sufriendo Y yo sufriendo Quedé Mis ojos Mucho añorados Por tu desprecio Mujer Si algún día Si algún día Tú regresas Buscando felicidad Aquí encontrarás Al pobre Que por siempre Te amará Te amará No estoy sufriendo No estoy sufriendo Falsa mujer Ingrata No digas Que te quiero Mujer Ya no siento Cariño Por ti Te quise No lo niego Mi bien Más tarde Me arrepentí Y cuando yo En la calle Miré Tu cuerpo Cual divina Mujer Al ver Tus labios rojos Y tus negros ojos Mi amor Te entregué Pensaba Llevarte De blanco Al altar Si eres Un despoto De la humanidad No esperes Que te busque Mujer Ya no vale La pena Tu amor Mira Mira que Tu has Dejado En mi ser Tristeza Para mi Dolor Ay Ay mujer Mala Como fuiste Tan ingrata Pero todo lo que se hace Se paga Ay amigos Tienen como el No estoy sufriendo Por esa mala mujer Ay 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 Pero no lloro No más me acuerdo Mujer por Dios Será Que vagando vas Buscando un cariño Que no encontrarás No creas que llorando Quede Por lo que según llamas Amor Caricias 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 Como las que Tú das Se venden Y las Compraré Cuando te Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Véntale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso tus ojos rabieses me verán llorar. Y si en los cartines de tu pensamiento flores enrosar. Y si al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande a buscar, yo estaré contigo para darle abrigo y quererte más. Y si en los jardines de tu pensamiento flores enrosar. Y al triste recuerdo de la noche aquella quieres retornar. Cuando mi cariño te mande a buscar, yo estaré contigo para darle abrigo y quererte más. Para ti, mi querida. Si prefieres a él, sé muy bien los motivos. No tuviste conmigo lo que nunca podré. Yo tan solo pedí un cariño sincero. Más te importa el dinero que no encontraste en mí. Algún día sabrás que el dinero no es todo. Y que hiciste tu antojo por quererme humillar. Si tú sabes muy bien que tuviste tu orgullo, que tuviste lo tuyo y renunciaste a él. Te amo, amor. Ay, ay, ay. Hablarás tú de mí. Tú y yo fui poca cosa. Pensarás ser feliz. Dijiendo ser dichosa. Tan solo te di un cariño sincero. Más te importa el dinero que no encontraste en mí. Me dijo que algún día sabrás que el dinero no es todo. Y que hiciste tu antojo por quererme humillar. Si tú sabes muy bien que tuviste tu orgullo, que tuviste lo tuyo. Y renunciaste a él Y renunciaste a él Y renunciaste a él Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Mirando a través de mi ventana La lluvia a caer Pensando en lo mucho que te amé Y pensando en que Te tendré que olvidar Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di Que por tus locuras perdí Todo lo bello Que yo viví Pero puse a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después por ahí me quedas Caminar muy feliz Caminar muy feliz Con otro querer que quizás Va a ocupar tu lugar Y verás que oradas Sufrirás al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le daré Las ciudadanas Subirás al pensar que el amor y que eso te daba Es el amor y que le daré 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 Tú sabes cuánto sufro Porque tú no me quieres Tú haces sangrar mi alma Con tu deseo Yo te cuento mis cosas Y todos mis fracasos de amores Yo solo a ti te quiero Con frenesí Ya no puedo apartarte De mis pensamientos Y si tú no me quieres Y si tú no me quieres Yo me voy a morir Al yo le imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo ¿Por qué tú no me quieres? Si yo tanto te te adoro Mamita Ay, 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 ay Al yo le imploro Para que tú me quieras Y a Dios le pido Que te ponga en mi camino Ay, ay Dios mío Que me concediera Que tú a mí me quisieras No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo Ni en todo el universo Más feliz como yo No existiría en el mundo No existiría en el mundo Y oh cuánto te he dicho, muy cerca a tu oído, la grande inspiración que tengo para ti. Y oh cuánto te he dicho, que te amo tanto, tanto, y que solo espero el día en que tú seas para mí. Quiero una tibia mañana para entregarte el corazón así como es. Tú oyendo en tu ventana una canción acompañada de una flor. Y oh cuánto te he dicho, muy cerca a tu oído, la grande inspiración que tengo para ti. Y oh cuánto te he dicho, que te amo tanto, tanto, y que solo espero el día en mí que tú seas para mí. Quiero una tibia mañana para entregarte el corazón así como es. Tú oyendo en tu ventana una canción acompañada de una flor. Una canción acompañada de una flor. Una canción acompañada de una flor. Toda una canción acompañada de una flor. Una canciónань. Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Aquel inmenso amor, aquellas caricias las has olvidado Por tu separación y tu hipocresía al fango lo has echado Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Música Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Hoy si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Por si muero de amor, el mundo lo sabrá, que ha sido por tu culpa Aquel inmenso amor Aquel inmenso amor Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Dime que te he hecho yo, sácame de esta duda Yo no sé si debo amarte, porque amándote ya estoy Si pecado es el quererte, vivo pecando Desde hoy, pasaste como un lucero Mi amante corazón, te juro que yo te quiero Tú eres mi adoración Yo quisiera ser el mar y que tú fueras la espuma Para que no te apartaran, como de cielo a la luna Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón Sabes que te quiero con desesperación Si dejo de ser sincero, arráncame el corazón Si peco porque te quiero, arráncame el corazón Ay mi vida, arráncame el corazón Cariño santo, arráncame el corazón Si ya no voy a amarte, arráncame el corazón Si no voy a adorarte, arráncame el corazón Cariño santo, arráncame el corazón Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Música 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 Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Música 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 ¿Dónde te has ido mujer? Música Música ¿Dónde te has ido mujer? ¿Dónde te has ido? Música 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 ¿Dónde te has ido mujer? Música Música ¿Dónde te has ido? Música 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 Llorando me alejé Música 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 Y un recuerdo Música 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 Llorando me alejé Música 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 Si como dicen es cierto que vives dichosa sin mi Música 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 M Australia Música Música Quiso otros besos te den la fortuna que yo no te di Música Música Que por tu parte nunca viste mía, ni yo para ti, ni tú para mí, ni yo para ti Todo fue un juego, nomás en la apuesta yo puse y perdí ¡Suscríbete al canal! 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 Ya te fuiste desde mi lado y yo sufriendo quedé, mis ojos mucho han llorado por tu desprecio mujer. Si algún día tú regresas buscando felicidad, aquí encontrarás al pobre que por siempre te amará. No estoy sufriendo. Falsa mujer, ingrata. No digas que te quiero mujer, ya no siento cariño por ti. Te quise, no lo niego, mi bien, más tarde me arrepentí. Y cuando yo en la calle miré, tu cuerpo cual divina mujer. Al ver tus labios rojos y tus negros ojos, mi amor te entregué. Pensaba llevarte de blanco al altar, si eres un despoto de la humanidad. No esperas que te busque mujer, ya no vale la pena tu amor. Mira que tú has dejado en mi ser, tristeza para mi dolor. Ay, ay mujer, mala, como fuiste tan ingrata, pero todo lo que se hace se paga. Ay, amigos, miren como estoy sufriendo por esa mala mujer. Ay, 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 ay. Pero no lloro, no más me acuerdo. Mujer por diosera, que vagando vas. Buscando un cariño, que no encontrarás. No creas que llorando quedé, por lo que según llamas amor. Caricias como las que tú das, se venden y las compraré. Cuando mi cariño llegue hasta tu puerta, déjalo pasar. Ven, dale el consuelo de besar tu boca una noche más. Dime que me quieres, vuélveme a besar. Y al calor de un beso, tus ojos traviesos, me verán llorar. Y si en los jardines de tu pensamiento, flores y rosas. Y si al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar. Cuando mi cariño, me vale y te buscar. Yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más. Y si en los jardines de tu pensamiento, flores y rosas. Y al triste recuerdo, de la noche aquella, quieres retornar. Cuando mi cariño, me vale y te buscar. Y yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más. Yo estaré contigo, para darte abrigo, y quererte más. Si prefieres a él, sé muy bien los motivos. No estuviste conmigo, lo que nunca podré. Yo tan solo pedí, un cariño sincero. Más te importó el dinero, que no encontraste en mí. Algún día sabrás, que el dinero no es todo. Y quisiste tu antojo, por quererme humillar. Si tú sabes muy bien, que tuviste tu orgullo. Que tuviste lo tuyo, y renunciaste a él. Te amo, amor. Ay, ay, ay. Baby. Baby. Hablarás tú de mí, si yo fui poca cosa. Pensarás. Pensarás ser feliz, diciendo ser dichosa. Tan solo te di, un cariño sincero. Te amo, amor. Más te importó el dinero, que no encontraste en mí. Y algún día sabrás, que el dinero no es todo. Y que hiciste tu antojo, por quererme humillar. Si tú sabes muy bien, que tuviste tu orgullo. Que tuviste lo tuyo, y renunciaste a él. Que tuviste tu obede calendar, que te aumentó la pena. en tu村 negro y recuerdo. maldere, mi creer si lo puedes oír. Más te importó ahorita. Aunque es más aunque hay, ya sí como conmigo. organismo has sido lần de madera. Leerionar AmHAIST мы harás pod� mobility online. Y que tuviste tu assignment Elijah, en tuNER, no me guste para nada. map View de verdad. Te dedico esta canción Con el amor que te tengo Vicky de mi corazón Pa' que veas cuánto te quiero Tu cariño y mi querer Nos separa a la distancia Te adoro mucho mujer Y eres mi única esperanza Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Cuando el amor es verdad Nada importa la distancia Te amo con sinceridad Pues tengo en ti fe y confianza Cuando escuches mi canción Piensa que te adoro yo Que te canto con pasión Y no me olvides por Dios Yo no sé qué haré sin ti Tu ausencia me va a matar Vicky tú me haces sufrir Ya no quiero más llorar Mirando a través de mi ventana La lluvia a caer Pensando en lo mucho que te amé Y pensando en que Te tendré que olvidar Hoy solo me queda pensar De aquel amor Que yo te di Que por tus locuras perdí Todo lo bello Que yo viví Pero puse a tratar De encontrar un amor Que me sepa comprender Que me dé felicidad Después por ahí me verás Caminar muy feliz Con otro que ver Que quizás Va a ocupar Tu lugar Y verás Y oradas Sufrirás Al pensar Que el amor Que yo te daba Es el amor Que le daré A la gente Que lo daré Yerás 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 Subirás al pensar que el amor y que eso te daba es el amor y que le daré, es el amor y que le daré, es el amor y que le daré. Es el amor y que le daré.